esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos primero que nada esa fuerza al canal con un like una suscripción comentario y compartan este contenido para que sigamos creciendo estos dispositivos recibirán actualización de manera inminente de harmony always 2 se filtra una lista a través de huevo se ha filtrado una lista a través de huevo de dispositivos que posiblemente comiencen a experimentar harmony always 2.0 huawei tiene un enorme plan de actualización de harmony always 2.0 para sus dispositivos que cubren teléfonos tan antiguos como lanzados hace cinco años y permiten que los modelos antiguos de huawei experimenten una nueva interfaz de usuario entonces huawei está aprobando el sistema operativo recién lanzado en múltiples fases por el momento el programa de prueba beta de harmony always 2.0 está limitado a variantes chinas según la información más reciente huawei ha abierto la actualización ilimitada de harmony always 2.0 para un grupo de dispositivos que pertenecen a huawei esto muestra que ahora cualquier usuario de dispositivos respectivos pueden actualizar directamente sobre harmony always y experimentar las nuevas funciones y la interfaz de usuario sin participar en versiones beta o en las limitaciones de las ranuras de prueba hoy a través de huevo se ha filtrado una lista de los dispositivos que se están probando con harmony always una lista con dispositivos distribuidos en nuestra región huawei p 40 pro huawei p 40 huawei p 40 light huawei y 5p huawei y 6p huawei y 7p huawei y 8p huawei y 8s huawei y 7a huawei y 9a huawei p 30 pro huawei p 30 huawei p 30 light huawei mate 30 pro huawei mate 20 pro huawei mate 20 huawei mate 20 light huawei nova 5t huawei y 9 prime 2019 huawei y 9 2019 huawei y 9 2019 y huawei y 6 2019 esta sería la lista que se encontró en huevo la forma de actualizar es sólo comprobar e instalar las actualizaciones disponibles de harmony always 2 en el mi huawei en sus dispositivos esta actualización se estará implementando por regiones de manera que se irá incrementando la cantidad de dispositivos harmony always 2 trae varias características nuevas que facilitan la vida del usuario las funciones están diseñadas para mejorar la experiencia del usuario proporcionando una coordinación perfecta entre sus dispositivos y aumentando la privacidad y la seguridad en todos los ámbitos estas son algunas de las características más destacadas de harmony always 2 una nueva pantalla de inicio widgets de servicio panel de control centro de servicio carpeta inteligente fuentes harmony o es super dispositivo home inteligente centro de tareas mejor interpretación y seguridad colaborativa esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto no 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 no